Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. El objetivo que tiene la obra del Minuto de Dios, el que persiguió al padre Rafael García Herreros hace 65 años cuando inició este programa, es hablar de Jesucristo. Todos estamos invitados a hablar de Jesús el Salvador. Todos estamos invitados a creer en Él, el Redentor, el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre. Todos estamos invitados a comprometernos con el Evangelio, que lleva siempre un mensaje de amor y de servicio por todas partes. Los invito a ustedes a que como católicos, como cristianos, sigamos cumpliendo el Evangelio y hablemos por doquiera de Jesús. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.